Y ahora aquí ahora vamos a hablar con un parlamentario que nunca pasa desapercibido, hay que decirlo. Edgar Ortiz es un diputado que siempre se mete en polémica. Es una persona polémica. O que le meten en polémica. Sí, una persona realmente polémica. Y hay algo polémico también que presentó en octubre del año 2018. Hola diputado, buen día. Muy buen día para vos y tu audiencia y muy contento de estar contigo. Sos siempre muy frontal diputado. Y justamente somos pocos los políticos frontales. No, hay que joder, rápido, de frente. Y de frente y lo que somos sinceros. Lo peor es que en este gremio la gente dice, miente, miente, que algo quedará. Y yo no soy, y todos los periodistas saben que no soy de la mentira. Me voy más de frente y digo, no, llevo cuchillo bajo el poncho. Pero eso tiene sus precios también. Y tiene sus precios. La familia ya no te acompaña. A veces la gente juega con media verdad y las medias verdades son los que más perjudican porque no te dicen todo. Muchas veces te exponen por cosas que vos no tenés arte ni parte. Pero bueno, este es el precio de estar sentado como parlamentario en la cual le doy gracias a Dios y al acompañamiento de la ciudadanía. Porque yo creo que desde que me metí en política, últimamente no me puede ganar ninguna comisión vecinal. Mira un poco. Bueno, le hacíamos esta consulta de introducción para ver también al ser humano que está detrás del parlamentario. Porque aquí diría que ustedes son una especie de robot. Y bueno, hay conflictos familiares también cuando uno toma ciertas posiciones. Quizá viene el esposo o el hijo y te dice, che papá, bajá uno de Sibelio porque nos está comprometiendo. Ya nunca te dijeron, déjala la política papi, demasiado ya estamos expuestos. Yo te digo que en este momento yo mismo estoy pensando si vale la pena. No justamente porque mis hijos son poco opinar en ese aspecto, en el aspecto de que le quise involucrar y se negaron. Nosotros no queremos ir a este gremio. Y yo no sé si vale la pena, pero también a esta altura qué es lo que uno puede hacer. Aparte de mis actividades privadas, me fascina la política cuando me gusta la confrontación. Cuando le confronto justamente por algunas ideas que tengo que yo creo que más tarde o más temprano se va a dar. Estoy convencido de que hay muchas cosas que uno dice, no, este es tan loco, pero a la larga se dan cuenta que va a dar. Y hay dos cosas que vamos a hablar de esas confrontaciones que vos propones. ¿Quería citar vos? Sí, te estoy diciendo. El hecho, por ejemplo, en el 2017 yo había presentado la catracción química. Que ahora se está hablando. Claro, se vuelve a hablar. ¿Calito Rejala metió el tema? Metieron, pero copiado de la justicia. Hay un copiatín de ahí. Hay un copiatín de por medio, pero no importa. Lo importante es acoplarlo y poder quitar este proyecto de ley. Porque yo digo que es necesario. Algo no está bien en el chi de la sociedad paraguaya. Pero yo digo que esto tiene que ir acompañado del Ministerio de Educación. Que tiene que tener psicólogos en toda la escuela y colegio porque tenemos que solucionar el problema de raíz. Entonces, me hubiera dicho cuando estudié el tema de la catracción química en varios países, hice una legislación comparada, que tienen problemas que a mucha gente le costaba quitar esta clase de proyecto de ley. Y acá sí que chocamos con las famosas organizaciones sociales, derechos humanos, que yo soy partidario, si hay una constituyente, ahí me vuelvo a meter de lleno a la política, a presentar directamente el cambio de nuestra legislación y el retiro de los derechos humanos. Catracción quirúrgica más económico y solucionar el problema de por vida. Ahora, lo que muchos dicen, y me imagino que en su momento usted habrá hecho una interconsulta también con otros profesionales, y me refiero a los de la medicina en el ámbito de la salud mental o la sexología, como fuere. Muchos dicen que la castración quirúrgica o química, en realidad, a los efectos prácticos, no tiene una mayor implicancia en la conducta criminal. ¿Le llegaron a decir eso, diputado? Y bueno, por eso yo te digo, hay cosas que me gustaría encantar. Primero, nos vamos a estar en la cadena perpetua en el Paraguay por algunos hechos. Yo soy capaz de, inclusive, incorporar otra vez. Por eso te digo, hay que retirarse de San José, cosas tal. Esa es su propuesta. Sí, porque yo me te pregunto a vos, en México ocurre tres secuestros por día, violaciones, todo ocurre. Voy a cruzar la frontera y no hay nada. ¿Por qué? Porque ahí en la frontera, esta es silla eléctrica. Y yo te pregunto, ¿qué ocurre en el Brasil? ¿Por qué la gente cruza a matar en Pedro Juan Caballero? ¿Y por qué no mata en el Brasil? Porque en el Brasil le van a liquidar. Entonces, nosotros, nuestra legislación y el Poder Judicial es muy flojo. Tiene que ser más enérgico y nuestras cárceles son un festín, una farra continua. A nadie quiere irse de la cárcel. Los brasileños no quieren irse a Brasil, pero van a entrar en una verdadera cárcel. Y yo dije en su momento, los presos, los carceleros, tienen que trabajar y tienen que irse los condenados al chaco. Y tienen que dejar de joder acá. Acá lo que hacen es chantaje, te chantajean por teléfono, a la familia te quitan plata. Es una joda total las cárceles en el Paraguay. Y yo creo que no tomamos el toro por las astas. O sea, mano dura lo que usted está pidiendo. Y claro, mano dura. Y yo te pregunto si van a querer a delinquir a los brasileños al lado paraguayo. ¿Por qué vienen a delinquir acá? Porque acá es la facilonga. Si se van presos, van a un festín y no pasa nada. Imagínense, llegó un preso que inclusive mató en la cárcel a esa chica pobre para no irse. O sea, que acá es la farra. Entonces yo le pregunto, ¿por qué no llevar a alguien lejos, en un lugar inhóspito, y si sale de ahí que le coman los leones, los yaguaretés, y solucionar el problema? Porque son gente enferma que le enferma más a la sociedad. Y nadie habla del derecho de la víctima. Nadie habla de la persona violada, que es una cuestión ya que le queda de por vida a la familia. A mí profundamente esta sociedad me decepciona cuando nosotros hicimos la audiencia pública sobre estos temas. Y viendo los derechos humanos, las organizaciones civiles a hablar de los derechos, de la famosa ley que el preso tiene que reivindicarse. Y resulta que todos los delincuentes que se le agarra, se lee en su currículo y dice 6, 7 antecedentes, esto, aquello. Se nota que son todos los incidentes. Entonces yo le pregunto a la sociedad, ¿estamos bien? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Yo creo que acá tiene que haber una conversación en serio si queremos tener gobierno en serio. El Ministerio de Educación, ¿dónde falla el Ministerio de Educación? El chip hay que ver desde la criatura, desde la raíz. Hay que poner psicólogos en todos los colegios y escuelas. Es un rubro más. Y hay que poner. En segundo lugar, las consecuencias tienen que ser graves. Tiene que irse. Y si es posible, eso que tienen 3, 4 residentes, directamente condenan a muerte y liquidamos el pleito. Hay mucha gente que le falta hígado, riñón, vamos a donar todo y que se le liquide. ¿Cuál es el problema? Es un problema urticante y polémico como siempre y ya lo decíamos cuando lo anunciábamos. Diputado, está lo otro también que... Estábamos contando hoy el caso de una mujer que fue abusada sexualmente en su domicilio en la ciudad de Luque. Sí. Y lo emparejamos a lo que usted propuso ya en el año 2018. Si nos puede contar y volver a consideración aquello que usted planteó con el tema de la extensión de la legítima defensa. ¿Cuál era su idea? Y bueno, la modificación era lo siguiente, de que si uno mata, defiende, porque tenemos la ley, la famosa legítima defensa, que no sea directamente repluchable. O sea, que ningún fiscal te tiene que imputar, vos mataste en tu propiedad y chao. Con lo que tengas en casa. Con lo que tengas, ya sea con machete, con pala, con lo que tengas. Y, lógicamente, nuevamente aparecen los derechos humanos. ¿Qué dijeron? ¿Y qué? ¿Qué es humano? Y yo le pregunto, ¿la víctima no es humana? Acá a la joda hay demasiadas organizaciones, aprendices, que yo no sé si lucran con estos temas. Porque yo creo que alguien le estará dando algo de dinero, porque resulta que en todas las, este, uno hace una audiencia pública, aparecen. Y te habla más de lo derecho, de la ley, que la persona. Yo estoy de acuerdo que la persona sea, que pueda reivindicarse. Pero una vez, pero dos veces, tres veces, cuatro veces, seis veces, yo creo que tenemos que ser mucho más mano dura. Y el que entra en tu patio hay que liquidarlo, mátenlo. Pero usted no tuvo acompañamiento de este proyecto entre sus colegas, digo. Claro, me empezaron a bicicletear los colegas, porque la joda es que estos proyectos firmé solamente yo. Egar Ortiz no me afirmó. Y después resulta que muchos te quieren copiar. O otros dicen no. Como no está su nombre acá, directamente por un egocentrismo político, dejan encarpetado. Está durmiendo esta propuesta. Claro. Y es necesaria. Yo te pregunto, vos entró alguien en tu casa, vos le metiste a un tío. Me recuerdo en Ciudad del Este, que le mataron. Al final, el imputado era el asaltado. Tuvo que poner abogados y la presión ciudadana hizo que le larguen a los dueños de casa. Demasiado precolines nuestra ley. ¿Esto si se aplica de alguna manera? ¿Usted considera que podría ayudar a disminuir la cantidad de asaltos en las viviendas y demás robos domiciliarios? Estoy seguro que sí. Yo soy partidario, inclusive, del tema de las armas liberemos. Para defenderte en tu casa, que vos puedas comprar armas. No sería una matanza general, porque estamos hablando de un país que está demostrando estar enfermo mentalmente. Y bueno, pero te estoy diciendo que tenemos que hacer el acompañamiento. Mano dura acá y el acompañamiento a la escuela, que tiene que ir, te voy a decir, acompañado por un psicólogo, para ir ajustando los chi de las criaturas. Para que no tengamos todo delincuente en potencia. Pues el problema también es grave. El que va a la cárcel, a lo mejor va a una prendida y de ahí salen profesionales de primera línea. Es una escuela. Y las cárceles, yo te voy a decir una cosa, es una joda. Es una escuela para delinquir y no pasa nada. No, hay reinserción social. No, la famosa reinserción que habla la ley. Yo le pregunto, ¿en dónde está? ¿Qué hacen? El que está condenado más de 10 años tiene que irse al Chaco, en un lugar inhóspito. Que acá es un peligro para la sociedad. Fíjate, buen Pedro Juan, se escaparon todos. Es una joda. Y yo le pregunto, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Y lo peor que yo me siento es que me siento impotente porque me doy cuenta que nuestra camada ya se está yendo sin haber hecho algo por la sociedad. Me siento muy triste en ese aspecto y decepcionado. Diputado, ¿hace cuánto que usted es parlamentario? Y hace exactamente 12 años. 12, o sea, este es su tercer periodo. Tercer periodo. Anteriormente aclaro, yo nunca fui ni siquiera, no fui nunca, ni presidente, ni nada de ninguna comisión vecinal. Mi primera candidatura fue directamente la diputación y la tengo ganada. Y resulta que dos veces el número, está últimamente el número uno. Y te puedo garantizar de que competencia política electoralmente dentro de mi partido le veo muy difícil en mi departamento. ¿Y estas ideas cómo son asimiladas en el seno de su partido de diputados? Y esta es una idea que tenía que haber sido, porque es una bandera liberal. ¿Qué es lo que defiende el partido liberal? El partido liberal tiene que defender la propiedad privada. En primer lugar, las libertades. Entonces, es un acto de libertad que yo defienda mi propiedad, que defienda mi familia. Y yo le pregunto una cosa, ¿eso no es un acto liberal? Claro que sí. ¿Pero en tu partido qué te dicen? Lo que pasa es que en mi partido estamos con una crisis institucional muy grande últimamente. No veo una unidad, no vemos inclusive la peor voluntad de unir el partido, porque yo creo que la salida de la unidad partidaria no depende de este. Efraín es muy sectario, inclusive si no, él es, digo, que tiene enfermedad psicológica grave de ser un narcista. Es un narciso, solamente él tiene que ser el candidato. Y esa es la diferencia que hay con el senador Blasiano. Blasiano te va a decir, este, bueno, el abortí puede ser el candidato que llegue, y vayemos con el abortí o vayemos con fulano. Pero él no tiene esa candidatura de ser solamente él. Ahora lo que dice Efraín de esa conducta de Blasiano es que le entrega al partido al mejor postor. Pero, pero, y yo te pregunto, ¿cómo está el partido? Yo te pregunto, ¿de qué postor estamos hablando? ¿Entregar a la candidatura a uno que puede ganar? Ese fue el debate intenso que tuvieron ustedes en las últimas elecciones. Yo te hago una pregunta. Blasiano ya aseguraba que no iba a ganar el partido. Bueno, escuchame una cosa. Yo te pregunto a vos. Voy a poner un ejemplo de encarnación. Nosotros no podemos ganar en encarnación. Tenemos dos concejales. Y si uno mira la realidad política y entregar el partido es cederle a uno que puede ganar. Le hemos cedido a este candidato de patria querida. Y a costa que tenemos políticamente ideales muy confrontados. Le hemos cedido a Luis y para que pueda ganar. Y yo te pregunto, ¿ceder a uno que puede ganar es entregar? Y no. O ir directamente al muere. ¿Qué es lo que hoy le pasa? Y lógico. ¿De qué te sirve ser candidato nomás y no tener participación? Si la política es negociación y buscar un beneficio mayor de la sociedad. Tampoco vamos a ser una oposición extremista de poner todo el palo en la rueda para el país. Es de todo. El país es de todo. O no, es tu país también. Y yo, pues no, porque tengo que hacer oposición. Tengo que estancar todos los proyectos que puedan beneficiar a la sociedad. Acá el problema más grave es que no hay una hoja de ruta de todos los partidos políticos. Que yo creo que tenía que haber hecho el presidente que esté. Llamar a todos los partidos políticos a hacer una hoja de ruta. Y que se elija simplemente lo que va a ejecutar. Esa es nuestra diferencia con los países existosos. Los países existosos hacen una hoja de ruta conjunta. Colorado, Liberales, Surdo. Hacen una hoja de ruta. Y simplemente se elige quién va a ejecutar esa hoja de ruta predestinada de toda la sociedad paraguaya. Ya que sos tan frontal y tan transparente. Que nos dijiste. ¿Cuál es la diferencia de por qué Miguel Cuevas tiene prisión preventiva y Carlos Portillo no? A tu criterio. Bueno, en primer lugar... Por más que cada caso es particular. Pero díganos la concepción política. Es un problema que yo estoy seguro que ustedes lo que tienen que hacer es preguntarle al Poder Judicial. No a mí. Yo no soy juez. Lo peor es que son colegas. Pero yo digo, si hay algún delito, tiene que estar adentro. ¿Cuál es el problema? Pero lo que a nosotros nos culpa es de que nosotros le hemos pedido el fuero y se ha puesto... Le hemos quitado todos los fueros. Gracias a eso está preso. ¿Entendés? Lo que yo digo es que la justicia tiene que ser independiente y cada pedido de cada parlamentario... Directamente hay que darle, quitarle esos fueros para que la justicia haga su trabajo. Pero vos nos vas a acompañar que por esta circunstancia procesal Miguel Cuevas pierda su banca o si vas a acompañar a esa... O sea, yo te digo, si la justicia determina, yo estoy puesto a acompañar, pero ¿quién somos nosotros? Para eso está la libertad de que cada poder del Estado tiene que hacer su trabajo. Si la justicia dice, este es culpable, chao. O usted cree que a mí alguien me va a defender. No, si yo soy... Estoy seguro que no me va a defender nadie. Entonces, cada uno que se arregle, como dice el hombre común, ella es Sandé y es Pejo Bendeja, lastimosamente, no vamos a ser cómplices de delitos que nosotros hemos estado juntos. ¿Y si estaban juntos, sí? No, ¿y qué ni no lo sé? ¿Por qué tenemos que nosotros ser cómplices? Le hago la pregunta. ¿Por qué tenemos que acompañar los hechos que tienen con la justicia? La justicia tiene que ponerse los pantalones y tiene que arreglarse ellos. Ya, perfecto. Gracias por su presencia. Muchas gracias. Decíamos al inicio que teníamos un voto cautivo, porque a estas horas hay sesión de la Cámara de Diputados, pero nos explicó el diputado que ahora es hablando más de cualquier cosa. Esta es la etapa de oradores. Sí, debaten, debaten, se pelean. Parece que le gusta la Cámara también a los parlamentarios, ¿verdad? Y bueno, no es mi caso. Yo normalmente, yo te aclaro, hay parlamentarios que pagan mucho a la presa. Yo no pago ni moneda porque no tengo esa capacidad económica, en primer lugar. Y en segundo lugar, que gracias a ustedes, siempre tengo Cámara y no desembolso nada. Diputado. Gracias por lo que me ha dado. Por último, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar de esta propuesta de legítima defensa? De la tuya. Mira, yo te voy a decir, estoy repulsando todos los proyectos que he presentado. Y yo creo que se tiene que dar porque no tenemos otra salida. Va a plantear otra vez el debate. Claro, vamos a estar incorporando y vamos a insistir hasta el último día que esté. Como le dije, a alguien voy a hacer valer mi cargo hasta el último día que esté de parlamentario, pues voy a insistir con cosas urticantes que muchas veces cuando es un logro para alguien, normalmente no te quiere acompañar, pero yo creo que la sociedad hoy en día es exigente, más todavía por todas estas redes, y yo estoy seguro de que vamos a poder tener éxito esta vez. Como con una pequeña broma, le vamos a despedir, diputado. Sí. Píjale por lo menos a Carlos Rejala que le deje firmar también como... Yo no, 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 o sea, confía a ti. Le invito a firmar, yo no tengo problema, verdad, pero el tema nomás es que... Ya habló con él, o no. Y mira, este, vamos a hablar ese grande transcurso, yo le invito a acompañar, y le pido a toda la cámara que me acompañe. O sea, ustedes saben que una mariposa no va a ser la primavera. Exacto. Fantástico. Yo creo que todos juntos podemos hacer grandes cosas. Diputado, su carrera política, ¿cómo va después? ¿Se quiere apartar o dónde apunta? Estoy un poco, te soy sincero, un poco decepcionado que muchas cosas que uno quiere, y estoy analizando si vale la pena seguir estando en las polémicas, si no vamos a tener éxito. La polémica está en su ADN, diputado, así que sí, sí, va a estar. Bueno. Ahí todavía camino, ¿verdad? Gracias nuevamente por su tiempo. Ahí está el diputado Edgar Ortiz, él es el diputado por el Partido Liberal. Tenemos que hacer otra pausa aquí ahora. Breve pausa y ya volvemos. Te veo.